No me pases a buscar con la guitarra al hombro No vayamos los dos abrazados en un taxi No me beses así, tan suave No vayamos a comer y te pidas omelette No me convives, no quiero decirte que es lo más cercano A una escala de un millón de octavas No tomes la cerveza como si te enamorara Ese cuerpo amarillo y espeso No te rías moviendo los pies Y ocultando la cara, no te bañes Te enjabones, no te duermas No quiero decirte que no voy a olvidarme de tus ojos cerrados No me abraces, no me pidas Te acompaña al supermercado Ni me cuenten las historias de tu infancia No me pases la mano por la espalda No me digas que querés estar conmigo algunas noches No camines sonriendo a la mañana No quiero pensar tu nombre No te pongas zapatillas Ni te pongas pantalones No cantes, no quieras Comprarle una estufa a tus padres No me invites al canal Ni a tu casa a disfrutar No me llames, ni me escribas Que me estás esperando No me hables y me mires con los ojos tan verdes No enriedes mis pies en tus pies de talco No me digas Alcanzame una toalla No me abras tu corazón En las noches más oscuras No me leas un recorte de diario No te refríes Ni te saques una foto No me digas que compraste un regalo a tu hijo No me dejes el asiento en el subte Ni me compres jugo de naranja en la mañana No me pongas un disco Ni me digas cuáles son tus canciones preferidas No vivas en barracas Ni comamos locro Ni miremos por la ventana Ni me esperes con ginebra Ni me sostengas cuando me rebalo No te pongas anteojos de sol No llores cuando te leo un cuento No me incluyas en tus viajes Ni tampoco en tus proyectos No quieras viajar No quieras viajar en barco No te empecines No pierdas la cabeza No me enamores sin preguntarme No me digas que 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 no 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 digas que Gracias.